Ya no quiero ser solo, sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Y nosotros apenas sobreviviendo, sobreviviendo. Es la primera fecha del tour, o sea, el tour arranca este año y abre con Mar del Plata porque la expectativa es muy grande con la ciudad, que es una ciudad windsurfera por definición. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Juego Perfecto por la pantalla de Canal 10. Mi nombre es Agustín Girotti y aquí está el gran Matías Burgos. ¿Qué tal Agustín? Siempre lo de grande no es por la edad, ¿no? No, un grande porque sos un grande Mati, lo quiero decir. A punto de emocionarme estoy. El grande de la televisión sos vos. No, bueno, basta de elogios. ¡Qué programón que tenemos hoy! Gran programa, gran. Eso sí que es grande, el programa que tenemos hoy porque tiene que entrar todo el material que tenemos. Muchísimo fútbol, triunfos importantísimos como el de Círculo Deportivo. Goleada. En el Federal B. El empate de Alvarado y en Estremis en el final. Exactamente, y vamos a tener también historias particulares que tienen que ver con ese encuentro. La previa de Aldo Civi que va a jugar por el torneo Nacional B. Pero no vamos a empezar con el balompié, dirían en España, sino con básquetbol. Porque se jugó el playoff clásico de repechaje, reclasificación del Super 20 entre Quilmes y Peñarol. Y todo fue para el tricoló. Exactamente, barrió la serie el equipo de Javier Biancheri. Vamos a ver cómo se vivía el punto número 2, sábado por la noche en el Polideportivo. Y el jueves por la noche había empezado a favor la serie para el cervecero. Porque en el punto número 1 habían ganado los tricolores jugando como visitante, entre comillas. Porque todos se disputan en el Polideportivo. Pero claro, en esa ocasión, las veces de local, la hacía el equipo de Leo Gutiérrez. En la revancha tenía la chance, sábado por la noche, de quedarse con la serie. Y de sentenciar la llave y clasificar a los octavos de final. Donde espera San Lorenzo, el conjunto cervecero. Lo que dominó de principio a fin el desarrollo del juego. Pero que nunca pudo estamparlo definitivamente en el resultado. Llegó a sacar en el tercer cuarto 12 puntos de ventaja. Pero siempre en Milrayitas tenía, gracias a su actitud, algo que decir en el juego. Y se achicaba la brecha, una y otra vez. Por eso, Javier Biancheri trataba de insistir con su estrategia. De seguir dándole juego a Eric Flor y de abriéndole opciones en la ofensiva. Una de las claves de Quilmes. No lo dejaron solo a Flor, como había sucedido el lunes pasado, en el último partido de la fase regular. También ante Peñarol, donde hizo 28 el ex escolta de San Lorenzo. Pero no se repartió el goleo en la ofensiva cervecera y terminó siendo derrota. Esta vez, Flor fue la gran figura nuevamente. Con 27 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. Pero también hubo 12 de Ferreira, hubo 12 de Basave, hubo 17 de Enzo Ruiz, certero de 3 puntos. Cuando se achicó la brecha, se puso a dos Peñarol, dos triples claves de Quilmes. Volvieron a alejar al cervecero y le iba a ser por 5 faltas. Pero se cargó un jugador, como se dice en la jerga. Lo provocó a Ricky Sánchez y también salió por 5. Sin embargo, no se desesperó Quilmes, terminó ganando 94-86, decíamos. Flor figura con 27, partidazo también de Emiliano Basave con 12 puntos y 12 rebotes. 17, también decíamos, para Enzo Ruiz Quilmes. Le ganó nuevamente y con autoridad a Peñarol. Y se clasificó a los octavos de final del Super 20 en la Liga Nacional de Baja. Lo ganamos, la verdad, con inteligencia, los momentos que teníamos de tener inteligencia. Y jugar duro, en el momento que teníamos de jugar duro. Estos partidos a veces hacen un plan de juego que no se cumple y tenés que jugar duro. Tenés que jugar muy duro y creo que este equipo demostró eso. Cuando se tiene que jugar al basque, se juega al basque. Y cuando se juega duro, se juega duro también. ¿Cómo se sufrió o cómo se sintió desde la cancha? Sí, la verdad que habíamos sacado una buena ventaja. Después ellos se nos vinieron. Peñarol tiene un buen equipo también. Los dos partidos, estos anteriores, se nos habían venido. Pero bueno, pudimos mantenernos siempre arriba. Y por suerte cerramos bien el juego. Pero creo que cuando nos toca jugar estos tipos de partidos, todos los jugadores dejamos de lado el cansancio, la fatiga, los problemas. Las cosas que se nos cruzan por la cabeza y solamente pensaban en ganar. Creo que quizás, como decimos, tuve buenas actos individuales. Pero para rescatar el trabajo de todo el equipo, la verdad que estuvimos unidos en los cuatro partidos. Jugamos muy mal el segundo, lo perdimos. Pero sabíamos que éramos más. Y por suerte lo pudimos demostrar. ¿Son más de lo que parece? No sé, somos más de lo que parece. Pero somos un grupo muy unido y vamos a pelear por todo. Los clásicos siempre tienen una carga emotiva extra. Son lindos de jugar. Se aprende mucho. Se crece mucho. Y todo sirve. Así que bueno, me parece que además de la victoria, también el equipo creció mucho y creció en personalidad. Me imagino que no vas a querer puntualizar en jugadores individuales, pero digo, las demostraciones de Basualdo defendiendo a Leiva y bancándoselo 40 minutos, Basave cargando el rebote ofensivo, dan también un impacto anímico dentro del plantel y los compañeros. Sí, la verdad que me gustaría hacer un análisis de la serie, ¿no? Porque me parece que San Simón tuvo un primer juego de esta serie tremendo y le sirvió para el equipo y para la rotación. Basave puso energía. Ruiz, los primeros juegos, no lo dejaron tirar al canasto y hoy encontró tiros y sumó mucho. Basualdo, lo que nos da siempre, Ferreira. Me parece que fue de equipo, ¿no? Cantón el partido anterior también dándole unos minutos de calidad. Me parece que fue un gran mérito del equipo. Y la última que te hago, ganarle a Peñarol una serie, ¿le hizo cobrar valor al Super 20? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, pero bueno, nada, ahora hay que pensar en lo que viene. Como te dije antes, son lindos partidos para jugar y hay que aprovecharlos. Quedarán la historia, claro, esta serie para Quilmes, porque es la segunda vez que en una llave de playoff puede eliminar a Peñarol. La otra también en un torneo previo a la Liga Nacional de Básquetbol, propiamente dicho, en ese caso era la Copa Argentina, la primera edición. Quilmes en 2002 eliminó al Milrayitas. Por el lado del equipo de Leo Gutiérrez, en esta racha adversa de resultados y con la eliminación a cuestas, va a tener que descansar un mes, vuelve a jugar el 5 de diciembre como visitante ante obras, ya por la fase regular de la Liga Nacional. Hay que destacar en este último partido los 17 puntos de Sursmiten, que ha recuperado su nivel tras la lesión y es quizás el dato más interesante que puede rescatar el cuerpo técnico Milrayitas. Bueno, vamos a meternos, como prometíamos, en el fútbol y un representante de la ciudad de Mar del Plata, como es Alvarado en el torneo Federal A, jugó hace un rato nada más en la Pampa ante Ferro de General Pico. Sí, sigue siendo el líder porque empató 0 a 0, Pancho Rago atajó un penal en extremis ahí sobre el final y le permite al equipo de la ciudad estar ahí arriba en la clasificación. Claro, jugaban el primero contra el segundo, el puntero Alvarado que entre semana con un triunfo lo había pasado en la tabla del conjunto de la Pampa. Hablabas de Panchito Rago, que vos sabés, Matías, junto a Mauricio Gigante, el actual entrenador de Alvarado, cuando jugaron, en realidad fue jugador arquero Rago y era el técnico Mauricio Gigante en el equipo de Ferro de General Pico. Y llegó a Ferro de General Pico por una prueba, se fue a probar Panchito Rago, lo contrató Mauricio Gigante y hoy en día los dos están en Alvarado y hoy Panchito Rago fue el protagonista, fíjate. Nos vamos al coloso del barrio Talleres, Ferro de General Pico local de Alvarado. Aburrido primer tiempo, en el segundo le anularon dos goles por situaciones en fuera de juego Alvarado y llegaba a esta situación a los 39 minutos del complemento penal luego de un agarrón para el conjunto local y la chance del equipo pampeano de ganar el encuentro y de subirse a la punta, pero apareció Panchito Rago con la historia que recién le contábamos. Se quedó con la jugada del partido en sus manos y con el empate para el Torito de Mataderos que de esta manera se ratifica como puntero de la zona 1 tiene 17 puntos, 16 para Ferro, 13 para Rivadavia de Lincoln 11, Villamitre de Bahía Blanca hasta allí los cuatro que clasifican a la próxima fase hoy por hoy. Y Círculo Deportivo hizo los deberes y goleó en el Guillermo Trama a Independiente San Cayetano que empezaba ganando con un gol y con bastante gente en Otamendi, con un gol de Arus Mendi tras habilitación de Cortadi, pero Círculo seis minutos después iba a encontrar a través de la cabeza de Matías Atlante, su goleador, que iba a marcar un hack-trick y que esto decretaba el 1-1 para el equipo de Otamendi. Pero el partido iba a cambiar porque iba a haber dos expulsiones ya estamos en el complemento, Matías Atlante encontraba de izquierda la apertura del segundo tanto para el equipo local y no se iba a ir con dos se iba a ir con tres, otro cabezazo de Matías Atlante gana en la defensa, ya Independiente San Cayetano jugaba con dos jugadores menos y sobre el final entró Pedro Ale para completar la goleada iba a tener su primer tanto entrando de derecha tras habilitación del jugador número 11 y finalmente ya en el minuto 92 Matías Atlante que además de meter tres goles habilitó a Pedro Ale que con bailecito incluido le da la alegría a los agentes de Otamendi triunfo para los dirigidos por Alexis Mateo son punteros con 30 puntos en el Federal B seguidos por Kimberley Qué lindo torneo el Federal B y en la región pampeana sur con dos equipos que representan a la Liga Marpetense de Fútbol hoy por hoy en zona de clasificación Y le quedan tres fechas para cerrar este Federal B Kimberley Círculo Deportivo con muchísimas chances de pasar a la próxima clase Vamos a hablar del Nacional B, Matías Buenísimo Vamos a ver qué sucede con Aldo Sibbi cómo se prepara para recibir a Juventud Unida de Gualeguaychú Aldo Sibbi que está noveno en la clasificación en la primera B Nacional de Fútbol tiene la posibilidad el lunes de escalar seis lugares en la tabla y ser tercero porque recibe al quinto estamos hablando de Juventud Unida de Gualeguaychú el equipo entrerriano que viene entonado y suma dos victorias consecutivas y que de ganar y de sumar tres puntos en el Minela podría ser primero en la clasificación disputados seis fechas la posible alineación del Tiburón de los dirigidos por Walter Perazzo para mañana aún no confirmada Moyano, Centurión, Parnisari, Alegr y Canebre en la defensa Villar, Pérez, Brun y Orfano en la delantera Medina y Telechea los posibles once de Walter Perazzo para recibir el lunes en el José María Minela a el equipo entrerriano Juventud Unida de Gualeguaychú Recuerden seguirnos por las redes sociales y Mati vamos llegando al final del primer bloque Sí, las cosas que nos hace hacer nuestro operador, productor, creador Mauro Bianchi Sí, nos molesta básicamente, nos molesta Mauro Bianchi es su función dentro de este programa lo cierto es que en el próximo bloque tenemos los goles de la fecha la Super Lía con 4-4-0 y con un saludito particular para la gente de Córdoba hay algunos residentes aquí en la ciudad de Mar del Plata que son hinchas de talleres así que presten atención porque mandó saludo a uno de los goleadores del histórico partido ante River Y más polideportivo, también tendremos otros deportes encuentros juveniles de rugby, por ejemplo También handball, el torneo argentino, juvenil precisamente y antes de irnos a la pausa, el Top 5 Redes Fijate el 1, miralo el 1 Bueno, vos te recibiste ya, ¿o no? Sí Bueno, ¿te tiraron huevos y esas cosas? Sí Fijate el 1, fijate Arranca el Top 5 Redes y empezamos con un orgullo de la ciudad con Panchito Bonfiglio quien hizo inferiores en el Club Atlético de Kimberley y fue convocado para disputar el Sudamericano Sub-15 con la selección argentina Miren con quién se fotografió con el entrenador de la mayor con Jorge Sampaoli próximamente en Mar del Plata 3 es 360 por ahora el Top 5 Redes Panchito Bonfiglio Y en el puesto número 4, una final que no pudo ser para el jugador de Tandil estamos hablando de Juan Martín del Potro que cayó, pero se divirtió igual frente al gran Roger Federer no sé qué le estará diciendo pero por supuesto se quieren, se apoyan así terminó este torneo Y nos vamos al puesto número 3 Básquetbol en Lituania es uno de los deportes más populares en el país balcánico y se juega de en serio tan en serio se juega que al pelado no se la pasó el base y se recalentó lo fue a buscar pásamela toma ¿entendiste? me la tenés que pasar ¿eh? ¿lo entendiste? ahí está la próxima seguro se la da Menos mal que no jugamos al Básquet en Lituania opuesto número 2 Luis Hamilton que festeja su cuarto título del mundo en la Fórmula 1 y no se cansó de correr y el tipo sigue corriendo con T su público escapando de los camarógrafos de las selfies cuarto título del mundo para el británico se acerca Juan Manuel Fangio Y el número 1 en las redes de este fin de semana es para Mauro y Cardi que no solamente organiza cenas con parejas de amigos y claro los amigos los cuatro felices sino que también es bromista en el Inter el capitán tiene derecho a todo parece el argentino cumpleaños de Padelli el arquero que ya sospecha algo raro ustedes habían visto los huevos y la harina no se recibió de ingeniero cumplió años nomás el golero y lo destruyeron y Cardi y un socio que no llegamos a ver quién era lo cierto es que bien Tano Padelli primero sí lo tomó a risa después se recontra calentó ahí ya empezó con los insultos con la harina porque tenía que seguir entrenando el muchacho que tiró un insulto al aire y que siguió estajando con la harina de por medio ahí está Mauro y Cardi el bromista de esta manera vamos al corte ya seguimos con más con la harina 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 con la harina